¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos rica. Sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad. La tengo, la tengo y hago con ella lo que quiera. Hoy sí, qué rico, sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad. La tengo, la tengo, me siento rica. Que me da igual, que me da igual, que me da igual, que me da igual, que me da igual. Todas esas personas que se preguntan qué es la maternidad. Te la explico. La maternidad se define como uno haciéndolo todo y el resto de personas que viven contigo confundidas en por qué tú te la pasas de mal humor. Que me da igual. Gracias por ver el video. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Why are you so loud?